En el caso de la discoteca Utopía hubo una negligencia y esta merecía ser sancionada. Luego de rescatar a las víctimas, los responsables de la desgracia debían ser castigados con todo el peso de la ley. Iniciado el incendio, las luces del Choque Plaza fueron apagadas. A tiempas y en medio de una humareda venenosa, el grueso de los asistentes consiguieron salir, pero varios de ellos regresaron al interior en busca de novias, amigos o parientes. El caos se había desatado. Los bomberos demoraron en llegar unos cuatro minutos desde que recibieron la alerta, pero no pudieron entrar de inmediato. A esa hora, las puertas del centro comercial que daban a la avenida Javier Prado estaban cerradas. Tuvieron que dar la vuelta a la manzana para entrar por la avenida Holguín, pero allí hallarían nuevos obstáculos, perdiendo valiosos minutos. Y para ingresar a la calle Holguín, todo el tráfico que por el pánico estaba evacuando, salían por la misma ruta, por la calle Holguín. Por consiguiente, nuestros vehículos grandes, pesados, era sumamente dificultoso poder ingresar a la zona. Todos comenzaban a salir despavoridos por la avenida Holguín. Sin embargo, el personal de seguridad del Choque Plaza nos orientó y pudimos llegar en unos pocos minutos frente a la discoteca e instalar la primera unidad que llegó ahí, la máquina de agua de la compañía de bomberos de Salamanca. Hay que trabajar en el personal de la agencia de seguridad. Recibo, señoras, señores, tengan la capacidad de la notar a la zona. Inclusive, cuando mi primera reacción, cuando salí a la puerta principal, ya a la calle, yo dije, la discoteca estaba repleta, ¿no? Dije, hay 1.500 personas adentro. Y cuando he volteado, no veía que nadie salía. Y ahí es donde me he dado cuenta que la gente ya había salido. Cuando hemos llegado ahí, prácticamente un 90%, 95% de la gente que estaba en el interior había salido. Las puertas que hemos visto nosotros cuando hemos ingresado estaban abiertas porque casualmente los bomberos han podido ingresar por diferentes flancos para tratar de ubicar el incendio, el foco, básicamente. El incendio era mínimo en comparación con el gran tamaño de la discoteca. Solo había fuego en la cabina del disc jockey y en otro punto del local. Lo grave era que el humo impedía toda visibilidad a los bomberos, pese a que contaban con potentes linternas halógenas. A ciegas, solo pudieron hallar a los heridos, guiándose por los pedidos de auxilio que escuchaban. Uno de los procedimientos de la mujer rescate, al margen de poder tener un equipo completo de seguridad, es tratar de mantener el máximo silencio para poder escuchar. Pero no era el silencio lo que reinaba. Afuera, algunos de los sobrevivientes, seguramente a causa del alcohol que habían tomado, se tornaron agresivos con los bomberos, queriendo arrebatarle sus equipos de respiración para entrar en busca de sus amigos. Otros atacarían a los hombres de prensa que ya habían llegado al lugar. Para poder eliminar la gran cantidad de humo acumulado, hubo que romper el techo, justamente en estos ductos que estaban tapados, para poder lograr que el humo saliera, evacuar el humo. Fue en esos momentos que el barman Álvaro Sayán les brindaría un apoyo esencial. Álvaro conocía el interior del local y les sirvió de guía, además de seguir rescatando víctimas. No, yo hubiera preferido que no lo hiciera, no. Yo creo que ninguna madre quisiera que su hijo arriesgue la vida, por más que sea por salvar a los demás. Yo creo que ningún ser humano quisiera que su hijo muera, no. Me acuerdo claramente que encontré a uno, o vimos a uno que estaba parado, pero encorvado sobre el lavadero, tratando, imagino, de tomar aire, o abrir el caño para que por ahí saliera agua y poder respirar, porque los han marcado las fixas, ellos estaban enteritos. Era un cuadro desgarrador, ver a los sobrevivientes llorando a sus muertos, o pugnando por hallar a los que se habían extraviado en el incendio. Varios heridos recibieron los primeros auxilios antes de ser trasladados a los centros de salud, pero otros fueron llevados en estado inconsciente, incluso en autos policiales. Eso, lamentablemente, provocó que murieran. Se hizo con muy buena fe. La policía actuó de acuerdo a sus conocimientos, pero como les repito, debieron dejarnos actuar con libertad para que los pacientes en tierra le pudiéramos restablecer sus signos vitales y ya con signos vitales poderlos transportar. ¿Quiénes eran los culpables de esta tragedia? El Poder Judicial tendría que deslindar responsabilidades primero. Por supuesto, entre los dueños o administradores de la discoteca y del Yokey Plaza, pero también entre las autoridades que les otorgaron la licencia de construcción y de funcionamiento. Pero el alcalde de Surco, Luis D'Argant, negó durante el juicio que los propietarios de Utopía hubieran solicitado licencia de construcción y menos de funcionamiento. No tenían licencia de funcionamiento, porque los informes, tanto de Defensa Civil de INDESI como de los bomberos y la misma municipalidad, y todos les dijeron que no reunían los requisitos para poder abrir un local de esta naturaleza. Se zurraron en todos. Se zurraron en la municipalidad, se zurraron en INDESI, se zurraron en nosotros, en el público. Es extraordinario que el alcalde haya declarado ante la comisión investigadora no tenía licencia de funcionamiento de este local, no tenía licencia de construcción, por consiguiente no existía. Y según D'Argant, era una discoteca fantasma que él no la conocía. Mentira, mentira, si delante de unos cuantos metros estaba la caseta de la municipalidad. Intentamos hablar varias veces con el alcalde D'Argant, pero solo nos atendió el gerente municipal de Surco, quien dio la siguiente explicación. Al frente del Yokey existía una oficina de la municipalidad. Es una agencia de recaudación que funciona en el día, y no en la noche, y este local funciona en la noche con la forma que le he explicado. El señor Robles afirma que el Yokey Plaza ni siquiera les informó de la existencia de la discoteca, con lo cual, además, estuvieron evadiendo impuestos. Pero además responsabiliza al Instituto de Defensa Civil. ¿Qué es indecido? Es un organismo que se preocupa de que no ocurra siniestros, no ocurra desastres, y por eso tiene la facultad de hacer inspección, y si algo no cumple, no autoriza. Pero la tragedia no había terminado con el rescate en la discoteca. Ahí comenzaba una nueva tragedia. Al volver, conozca a los responsables directos, los manejadores del lugar. O me van a decir que antes de Utopía, todos los locales contaban con todas las medidas de seguridad de vida, así por haber.